Una reunión con este señor Antony Blinken, que lo hemos visto volando de Ucrania a Israel, de Israel a Ucrania, y luego lo vemos en Asia. Bueno, hoy el presidente tocó el tema de estas presiones migratorias, que tú lo sabes, Alina, como experta en cuestiones internacionales, cada vez que hay proceso electoral en los Estados Unidos, se ponen bien intensos con México, pero ya no está gobernando Peña Nieto, ni a chichincles como Felipe Calderón o como Vicente Fox, que hacían lo que les mandaba el imperio. ¿Cómo ves esta difícil relación y esta reunión con Blinken? El presidente, ¿te acuerdas que paró una mañanera? Tenía una llamada telefónica con Biden, que lógicamente no era para preguntarle el clima en México. ¿Cómo ves esta situación que se va a poner muy intensa? Porque yo veo a un Biden con un apoyo cada vez menor, incluidos sectores del Partido Demócrata, y a un Donald Trump envalentonado de nuevo. Y lógicamente los republicanos son los más dados a utilizar como moneda de cambio el tema de la migración. ¿Cómo ves esta reunión, Andrés Manuel López Obrador, Anthony Blinken? Pues mira, querido Ángel, pues como siempre un gusto estar aquí con la audiencia de Sin Censura y especialmente también todos estos temas que además son muy importantes para la audiencia. Yo sé que no exclusivamente, pero sí es muy importante generar estos debates con una audiencia que también nos ve desde Estados Unidos. Esta audiencia, evidentemente, y lo corroboraré definitivamente en los chats, ¿no? Sabemos que cada que hay periodo electoral el tema de migración es una moneda de cambio, un factor el cual se utiliza tanto republicanos como demócratas, se llenan la boca prometiendo que va a haber una reforma migratoria. El tema de los dreamers se vuelve una moneda de cambio. También los tepecianos, ¿no? El GPS, que son pues también que provienen de diferentes países, producto también de sea terremotos, sea la guerra civil en El Salvador. Entonces les dan un estatus especial o se les ha dado durante varios años a varias personas que hoy pueden vivir en Estados Unidos. Sin embargo, se les tiene que renovar cada cierto tiempo y entonces los tepecianos se la viven fundamentalmente en las calles siendo víctimas de estos chantajes electorales de republicanos y demócratas. En este contexto hemos visto, me preocupa, en los últimos años hemos visto recrudecerse también pues una postura sumamente xenofóbica, xenófoba, una postura anti-inmigrantes de supremacismo, racismo extremo, impulsada no exclusivamente, pero sí de la forma más contemporánea por Donald Trump, quien tiene grandes posibilidades de regresar a la presidencia de Estados Unidos. Digo no exclusivamente porque no es nuevo el racismo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha logrado conformar con base primero en la ocupación de territorios indígenas, después con el esclavismo y después con todo este racismo. Entonces ese sueño americano está lleno de sangre, también hay que tenerlo muy claro, y ha sido construido por los migrantes que tanto desprecian. Yo creo que este último episodio también es preocupante, antes de hablar de esta reunión y con eso procedería a lo mismo, al mismo tema. Tiene que ver y me preocupa mucho ver estas políticas anti-inmigrantes que se han venido también durante varios años tratando de aplicar, pero que en los últimos meses hemos visto que ya procedió esto tanto en Florida como recientemente hace unos días en Texas. Además, esto es sumamente condenable, el hecho de que se considere directamente casi que criminales a todo aquel migrante, pero además con un perfil sumamente clasista, porque obviamente condenan a migrantes hacia otros países del sur de América, pero no a los migrantes que vienen de países del norte global. Y también yo diría que hay que repensar y cuestionar profundamente lo que implica también el proceso de la migración. Creo que el problema comienza del río Bravo hacia arriba, cuando hemos visto durante décadas que muchos de estos flujos migratorios son provocados en gran parte por este intervencionismo estadounidense o por el despojo de los territorios de muchas de las empresas por parte de empresas transnacionales, fundamentalmente con capital estadounidense que han venido a sacar, no que han venido a despojar territorios, que han venido incluso Estados Unidos pues a legitimar estas mal llamadas sanciones económicas que son pues medidas unilaterales en contra de los países solo porque se levantaron de malas y quieren presionar para que les den su petróleo, su gas. Entonces presionan con estas medidas y luego Estados Unidos no se hace responsable de estos flujos migratorios. Hemos visto en los últimos años cómo han arremetido en contra de Venezuela, no se diga de Cuba, y cuando viene todo un flujo migratorio hacia Estados Unidos entonces no se hacen responsables, les piden que se regresen al país, que se han esmerado en destruir económicamente. Estas imágenes nada más son protestas constantes que muy pocas veces salen en la televisión en contra de la política migratoria estadounidense, pero insistiría en esta política sumamente intervencionista e injerencista de los Estados Unidos que se ha replicado durante décadas para ser específica 200 años de la doctrina Monroe de diferentes formas, ahora le llaman guerra híbrida, pero vemos por ejemplo grandes flujos migratorios provenientes del Salvador que pues fue también por la intervención estadounidense dentro de la guerra civil financiando a uno de los sectores y entonces cuando llegan a Estados Unidos los deportan, y así se crean las maras. Hemos visto su intervención directamente en los 60s, en los 70s, en contra del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, más recientemente la participación de Estados Unidos en el golpe contra Evo Morales, en el golpe o los intentos de golpe en contra de Nicolás Maduro. Entonces no es casualidad que Estados Unidos busque presionar a estos gobiernos para lograr desestabilizarlos, dar un golpe de Estado y después no ser responsable de estos flujos y consecuencias específicamente migratorias. Ahora bien, teniendo claro todo este panorama, pues evidentemente la correlación de la relación bilateral ha cambiado durante los últimos cinco años. Tal vez no en la medida en la que quisiéramos que fuera aún más radical, sin embargo ha habido una intervención por parte del gobierno mexicano para aminorar estas presiones, específicamente en temas migratorios. Hemos visto que también las condiciones geopolíticas han obligado a Estados Unidos a hacer más alianzas con México en temas energéticos, porque obviamente con la inflación, con la guerra en Ucrania, pues eso elevó, encareció los precios en Estados Unidos, y ahora está este fenómeno del news sharing, que bien lo conoces, bien lo has explicado, que también hay cierto neocolonialismo en este proceso, pero que también eso cambia la correlación entre Estados Unidos y México. Así que estas reuniones, pues si bien somos aliados, pues yo sí me quedo con esta frase tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, y sobre todo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, tomarlas con precaución. Y es por eso tan fundamental el rol que tienen nuestros y nuestras paisanas en Estados Unidos al momento también de hacer presión en contra de esta administración, sea en temas migratorios, sea en temas políticos. Yo la verdad es que siempre insisto en estos espacios y en varios otros, que pues ahora que tenemos Deer Park en Texas, pues yo creo que también es importante señalar que no hay que permitir que Estados Unidos en algún momento se adueñe de la misma, como lo hizo con Citgo en el caso de Venezuela, cuando intentó dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro hace un par de años. Pues la gente allá, los venezolanos obviamente no se organizaron para defender sus bienes y demás. Así que pues eso, yo creo que tenemos un gran reto en la relación bilateral, pero también va a ser importante el proceso de concientización de la cuarta transformación de las y los mexicanos en Estados Unidos. Muchísimas gracias Alina, se nos echó el tiempo encima, son las 2.59, ya emitió un comunicado el gobierno.